Voy a colgarme del alambrado, pero nunca colgarme de él. Voy a fomentar que el club sea importante para ellos y no al revés. Les voy a pedir que entren jugando y después que salgan jugando. Voy a priorizar que esté bien parada en la vida antes que bien parada en la alfombra. Voy a buscar que el sueño de jugar como un grande no le impida jugar como un chico. Vamos a enseñarles a apurar a los defensores y ser defensores de no apurarlos. Voy a recordar que su futuro depende de mí y no el miedo de ella. Que no se trata de llevarlo lejos, sino de hacerlo sentir cerca. Que antes de pensar en jugar en primera, piensen en lo lindo que es jugar. No son los chicos los que tienen que salvar a los clubes. Son los clubes los que tienen que salvar a los chicos.